Planteaba usted también, don Jaime, encargar proyecto que contemple la viabilidad de instalar en la superficie de techos de centros públicos equipamiento fotovoltaico que contrarreste el excesivo gasto y la dependencia. Mire, don Jaime, aquí es que le tengo que ser clara. La primera fase que tenemos que hacer en los centros públicos, no en todos, pero en una gran cantidad de ellos, con los que nos encontramos en su momento, ha sido elaborar los proyectos de legalización, en algunos casos y en otros, para la ejecución correcta de las instalaciones eléctricas. Ya no con fotovoltaica, de las instalaciones eléctricas, porque no se contaba con ellos. Y si usted tiene dudas, le puedo decir que el pabellón, ese pabellón de los hinojeros, es uno. El convento es otro. La aguililla. Y así podemos seguir con unos cuantos. Por lo tanto, estamos hablando de legalización de lo existente. Fase A. Segundo, en los proyectos de nueva ejecución se plantea o bien la instalación concreta o bien la preparación, porque usted sabe que son inversiones de alto costo, la preparación de las instalaciones para poder colocarlo en su momento. Un ejemplo es la Casa de la Juventud, otra vez. Está preparada para la colocación de energía fotovoltaica. Y algún otro proyecto que se probablemente solicitará con cargo a los fondos del Plan E, como es una escuela de agricultura ecológica, que también pretendemos que sea sostenible desde ese punto de vista, y que contará con energía fotovoltaica para su sostenimiento. Por lo tanto, le reitero, esa es una idea adecuada, sí. Es una idea adecuada, don Jaime. Lo que pasa es que vamos a empezar la casa poniendo los cimientos. Y aunque la fotovoltaica vaya en los tejados, no empecemos la casa por el tejado. Primero, adecuemos las dependencias públicas a la normativa vigente, más que nada para que no nos corte un eco. Porque, entre otras cosas, a día de hoy, bueno, a día de hoy está regularizado, pero no se cumplía. Y, desde luego, de lo que se trata es de intentar, y sí, ya estoy con usted en esto, ir en esa línea. Y eso es algo, tengo usted claro, que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Planteaba usted un parque público en Los Cardones. Bueno, nosotros tenemos previsto, y además lo he dicho públicamente, por lo tanto, pues seguro que usted lo ha oído en algún momento, una actuación en Los Cardones. Los Cardones tiene alrededor de 17.000 metros y, por lo tanto, es, en fin, una actuación bastante considerable. Pero creemos que incluso por fase se puede ir actuando en la zona de tal forma que se consiga tener una gran zona de esparcimiento en Los Cardones. Le puedo anticipar que, como le dije, ese es uno de los proyectos que solicitaremos. Evidentemente deberán ser autorizados, como usted muy bien sabe, dentro de los a subvencionar con cargo a los fondos del Plan E. Y, bueno, sobre la regeneración paisajística del cono volcánico de Montaña Borda, también lo que son las cosas, don Jaime, estaba yo sentada en esa bancada cuando oí hablar de esta idea que se planteó, si no recuerdo mal, me corregirán, si es así, como un parque temático. Y que incluso planteamos la duda de parque temático sobre qué tema. Un parque temático, pues suele ir sobre un tema, ¿no? No estaba muy claro en ese momento. Creo que, en fin... Ah, la cuarta fase. Vale. Don Jaime, en fin, no quiero incidir más en este tema porque creo que el pleno se ha desarrollado en un tono adecuado, pero sí tengo que decirle que lo que usted plantea, como usted muy bien decía, en esta... con esta carta... Don Jaime, ¿me permite, por favor? Con esta carta a los Reyes Magos, ¿no?, que ya pasaron, por cierto, en todo caso estamos hablando de probablemente entre 40, 50, 60 millones de euros de inversión. Sí, don Jaime, sí. Sí. Y sin... Sí, sí, seguro. Mire, en fin, tenemos 4,2. Nosotros, a riesgo de equivocarnos, ¿no?, como puede ocurrir siempre que se toman decisiones, tenemos... estamos cerrando los proyectos y tenemos nuestra propia idea de lo que debe ser invertido en el... en el planeta. A mí me gustaría aclarar como portavoz del Grupo Popular algunos de los proyectos que ustedes comentan y que son responsabilidad, o de alguna forma están relacionados con las responsabilidades de este grupo. Aunque doña Carmen ya ha hecho incidencia en algunos, pero sí hay algunos que son muy notables y paso muy deprisa por ellos, pero insisto en la cuestión del servicio de permanencia. No solo que fuimos pioneros, somos un municipio referente en lo que al servicio de permanencia se refiere. Es verdad que es mejorable, pero hay que reconocer, yo creo que es justo reconocer la iniciativa de doña... Maricarmen Navarro cuando inició por primera vez en la isla de Tenerife este tipo de cuestiones que hasta la fecha ningún municipio se había atrevido a afrontar, sino que estaba un todo un poco a la espera de que la consejería con su paraguas diese este servicio. También por lo que atañe a la responsabilidad en desarrollo local en cuanto a la escuela de ayer. Parecía antes como que oí una sonrisa como que parece que del 21 que ustedes hicieron la propuesta al día 31 nos dio tiempo a hacer el proyecto. Pues no, es algo más complejo, es algo mucho más complejo que ese y desde luego que es una necesidad que nosotros advertimos y además que creo que es bueno que coincidamos porque eso quiere decir que analizamos la misma realidad. En cuanto a la ejecución del parque empresarial en el polígono, pues no solo que hemos pensado en ello y que es verdad que era una de las cuestiones que estaban en los programas electorales del gobierno, de los partidos que conforman el gobierno, sino que además iniciamos en su momento la solicitud de un agente de empleo y desarrollo local para el polígono que ha sido aprobado, que existe por primera vez un agente de empleo y desarrollo local que pretende dinamizar las empresas del polígono y que va a estar situado en las dependencias de la sociedad del polígono porque así lo ha permitido o lo ha acordado la propia sociedad anónima. Y además, como acaba de decir doña Carmen, estamos hablando de un proyecto ambicioso de más de 5 millones de euros que no es solo un vivero, es un gran centro empresarial donde va a tener cabida la Universidad de la Laguna y donde va a tener cabida todas las tecnologías y que va a ser de alguna forma la cabeza locomotora que debe tirar de la economía en el polígono industrial. Y como puede ver, pues que ya está dentro de los elegibles. Esperemos que tengamos suerte y tengamos suerte todos y pueda ser subvencionado en los porcentajes máximos. En cuanto a la red Wi-Fi, creo que doña Carmen antes lo iba a decir y no acabo diciéndolo. Yo creo que se empezó a hablar aquí de esta cuestión pues hace apenas un año con este gobierno cuando hablamos de red Wi-Fi. Y saben ustedes bien que en las zonas públicas, que son amplias, que coge toda la avenida Santa Cruz, pues en breve la tecnología está, toda la inversión importante está. Falta pues ajustar cuestiones con las empresas de telefonía móvil para evitar conflictos jurídicos. Pero la tecnología está y además es curioso que desde el Partido Socialista hasta hace muy poco se hablaba de estas actuaciones como una forma de tirar dinero, ¿no? Y yo insistía y aclaré en alguna ocasión que esto se ha conseguido todo con subvenciones del gobierno de Canarias y del Cabildo. Se va a hacer también en Granadilla. Ya está, ya están los 153.000 euros que corresponden a Granadilla a la zona comercial abierta del casco y seguramente tendrá la posibilidad de sumarse a esa idea que nace en San Isidro y que la idea es implantarse en todos los municipios. Pero que bueno, es bueno, sigo diciendo que es bueno que coincidamos. Como también es bueno que coincidamos en el Parque Público de Los Cardones, que creo que es una solicitud, además que no es tanto en algunos casos idea de nosotros, sino que también en los presupuestos participativos los vecinos nos han reiterado esa necesidad. No solo para los vecinos de Los Cardones, sino creo que puede ser con el tiempo un proyecto importante para todos los vecinos de San Isidro por la amplitud que tiene ese parque. Yo, dando un poco de nota de humor, yo espero que esto sea fruto del acierto. Estoy casi convencido que sea así, porque en algunos casos podría pensar que se han leído prácticamente todas las notas de prensa que salen del gobierno municipal. Pero bueno, yo creo que deberíamos de quedarnos con la satisfacción, que creo que debe estar en esa bancada la satisfacción de que muchos de los proyectos que ustedes ven necesarios, pues coinciden, no solo con lo que vamos a desarrollar con el dinero del Plan E, sino además con lo que vamos a desarrollar con los presupuestos municipales. Y en ese sentido espero que estén satisfechos de lo que han oído. El digitalsur.com, la mejor opción en información.